¡Aplausos! Hoy no sabe a bueno, porque yo siempre prefiero lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Aplausos! Tres cordilleras la atraviesan, frío, calor, efervescencia, terrenos, vertiles, todos los climas. Te vas, te vas y no la olvidas. Cruz de Boyacá, 20 de julio, deporte nacional, orgullo, patrio. Miren, esta tierra es una maravilla, Gaitán, Galán, Roca, Espinilla, Maruco, Torbellino, Pumbias, Guadinas, te vas, te vas y no la olvidas. Dos manos del cartel, Virgen del Carmen, Gringos, Go Home, Regina, Once. Pobre Colón de la venta, desnuda fría y hambrienta, y a diario tan descontenta, con la crisis turbulenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!